No nos falla la comunicación, se nos cortó el satélite, profesor, un honor presentarse junto a su junior, bueno, no presentarse del mismo bando, pero presentar y darle la estabilidad. Gracias, no te preocupes, mira, aquí el Ángel Mortal acaba de crear un monstruo de la lucha libre, una leyenda, y espero a todos, 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 que quede claro, este va a ser un monstruo de la lucha libre. Gracias, señor, así que como lo acabo de comentar, señor padre, me siento muy orgulloso de pertenecer a una gran dinastía como vuestra, señor Ángel Mortal, madre de la Venus, que tuvieron una trayectoria amplia en la lucha libre en el Torero de Cuatro Caminos, y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este, pues, ¿qué te puedo decir?, a este grupo de luchadores que, bueno, lo llevo en la sangre, me siento orgulloso, honrado y bendecido por ser. Tiene porte, tiene, tiene porte de luchador, usted fue un gran luchador de los chaparritos en trones, ¿qué tiene? Mira, gracias a Dios, pues, ¿qué te puedo decir?, lo envidio por su estatura, por su peso, si yo hubiera sido su estatura y su peso, solamente Dios sabe por qué no tuve esa estatura y ese peso, porque así como me ves así de chaparrito, era de lo mejor, y en trón. Y bueno, es un gran compromiso por doble partida hacer de la sangre luchística, dinastía luchística. Así es, es un gran compromiso, pero como te lo acaba de decir mi padre, lo llevo en la sangre, vengo a defender el honor de ambos, vengo aquí a arrasar con todo, aquí en Tripla, esta nueva oportunidad que me dieron en la empresa, vengo a acabar, vengo a llegar al estrellato. Muchas gracias, profesor.